La buena es la olonia, la gata es la olonia. La gata es la olonia. ¿Está largo acá abajo? ¿Tiene que tomar un mes? Ah, ¿eh? ¿Ale, le corte a la distancia? ¿No va a poder? ¿No se hagan para usar el pueblo? ¿No? Si, ¿qué es eso? ¿Dónde van? ¿A dónde va, Shadow Moon? ¿De dónde va, The traffic? ¿Adáton, el agua hay un agua? ¿Oye, ¿a dónde va, Shadow? El agua hay un agua ¿Dónde va a dar agua? ¿Dónde va, Shadow? ¿Para ba, ¿?". ¿Qué pasa? ¿Kara, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.